Ahora a ver, se mete adentro del área a buscarlo, ahí está, ahí está... Gol... 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 Llegó el primer gol de la noche... Se fue allí, está a bordo el número 7, para definir y poner el 1 a 0... Gana Vélez, gana Vélez señores... 1 a 0... Y esta que la va a mandar a volar, no en más tiempo señores... Tránsito es el campeón señores... Vélez Sarfiel de Tránsito... Es campeón del torneo... Complementario de la Liga Regional de San Francisco... Cierra la serie... 9 a 3... Allí está el festejo... De tránsito... De Vélez, sobre todo... Una gran campaña de Vélez... Un gran año en este arranque de fútbol... Con trabajo... Con mucho laburo... Los pibes hicieron tremendo campeonato... Ni la apertura... Ni la clausura... Ni la clausura... Y ahora... Ganando el torneo... Complementario... Festeja... Los hinchas de Vélez... Festeja tránsito... Vélez señores... Es el campeón del torneo complementario... Allí está el festejo de Vélez... Con su gente... Me voy a ir para allá... ¡Aplausos! Y ahora quedándose con el complementario Un premio al gran trabajo que hicieron todo el año, ¿verdad? Sí, contra las dos No tuvieron la oportunidad en una Y en la otra Pero fue un gran año Bueno, Elisandro, ¿último año te vas? ¿A dónde? Bueno, muchas sensaciones seguramente Al terminar el partido Te vas con un título Y ahora a buscar tu sueño ¿A quién se lo dedicamos? A mi mamá, a mi familia Felicitaciones Gracias por ver el video